Música Hey cracks, espero tengan un excelente día Yo soy su amigo el vecino Y si cracks, amigos míos Como lo están viendo en el titulo Hoy les voy a enseñar A explicar como ser Un buen delantero De fútbol y meter Muchos golazos Así que papus Quiero que me regales un poderoso like Si ya esperabas con muchas ansias Este video y comenta aquí En la parte de abajo Que otro tipo de contenido quieres Que subamos a este Poderoso canal Y sin más que decir cracks Empecemos con este tutorial Música Música En el fútbol Los delanteros son una posición Super, mega, ultra importante Si quieres ser delantero Será necesario que tengas Velocidad Un buen juego de pies Tiros potentes Y una mente astuta Para el fútbol Un delantero solo tiene Unas cuantas oportunidades Durante el partido Y deberá convertirlas En goles Si quieres ser Un buen delantero De fútbol Obvio Debes entrenar Para esta posición Y luego Aprender a leer el partido De forma que puedas Modificar Tu juego Aprende a realizar Tiros rápidos A la par Que mantienes La precisión Mientras más rápido Mientras más rápido Puedas hacer Un tiro rápido Serás más letal En la parte delantera Del campo Para esto Debes trabajar En un tiro De dos toques En el primer toque Creas espacio Para balancear La pierna Ya sea Hacia un lado De un defensor O Al recibir El balón Y el segundo toque Corresponde Al puro Tiro En caso De que puedas Realizar Estos tiros De dos toques Podrás empujar El balón Hacia un lado De un defensor Y lanzar un tiro Antes de que pueda Reaccionar El portero Es un poeta Es un poeta Cuando te sientas Cómodo Con estos tiros Creando espacio Y lanzando Con rapidez Trabaja Haciéndolo Sobre la marcha Y driblando Hacia la portería Haciendo un toque Y realizando Un super Tiro Practica lanzar El balón Hacia la portería Inmediatamente Desde el aire Por lo general Esto es un remate De cabeza Hacia la portería O Una típica Bolea Que es cuando Golpeamos El balón Antes de que toque El suelo Esto es difícil Pero Esencial Y un excelente Delantero Puede reorientar Un balón Aéreo Hacia la portería Sin asentarlo Ya que esto Ya que esto Le da tiempo A la defensa De reaccionar Para practicarlo Con facilidad Necesitarás De un amigo Que te lance Pases cruzados O Tiros de esquina Estoy bien Menso Menso Estoy Concéntrate En controlar El balón Desde el aire Con todo Tu cuerpo Para este punto Será necesario Que seas Buenísimo Controlando El balón Desde el aire Esto se refiere A llevar El balón Del aire Al suelo Con fluidez Y se debe A que gran parte Del juego De los delanteros Proviene De los balones Largos Y los pases Cruzados Aéreos Tu toque Debe terminar Con el balón Alrededor De 30 centímetros Más o menos Un pie Frente a ti De forma que tu siguiente toque De inmediato Pueda realizar Un pase Un drible O un tiro Y como soy Una excelente persona Aquí te voy a dejar Algunas formas Para que así Puedas practicar Este punto Los malabares Son una excelente forma De practicar Estos toques Con todo el cuerpo Pero Solo si te planteas Un reto El reto es Que tan alto Te es posible Llevar el balón Sin perder El control Patea balones largos Con un amigo Puedes empezar Alrededor de 20 metros Y después Te vas alejando Lentamente Cada vez más Conforme vayas Mejorando Puedes incrementar La velocidad Cuando recibas El balón Y también Devuelvas El tiro Hacia tu compañero Patea contra una pared Lanzando tiros Hacia una superficie dura Y reaccionando Con rapidez Para atrapar El rebote Practica El desafiar A los defensores Mano A mano Cuando tengas El balón Debes poder Driblar A esos defensores Mediante Diversos Regates Si bien No es necesario Que tengas Un juego Esplendoroso Y técnico Como el de Messi Pero eso si Debes de tener Unas cuantas formas Para pasar A tu defensor De forma Que el se esfuerce Más Y te respete En lugar De quedarse Rezagado O Espere A que hagas Un típico Pase Reta A un amigo Cercano O a un compañero De equipo A ejercicios De mano A mano Solo tienes Que elaborar Un espacio Pequeño Y alternar Entre atacar Y defender Un gol Ocurre Cuando cruzas La línea De meta Opuesta Teniendo El control Del balón Para este punto No siempre Podrás ganarle A un defensor Directamente En ocasiones También es necesario Que protejas Y controles El balón De espaldas A la portería Desarrolla Ambos pies Para convertirlos En armas Peligrosas Para anotar Goles Aparte Del infame Arjen Robben Son varios Los jugadores Que carecen De este problema Al usar Solo Un pie Si te sientes Cómodo Con el pie Derecho Y el izquierdo Esto expande Tu conjunto De herramientas En gran medida Debido a que Los defensores Buenos Te castigaran Si únicamente Usas Un solo lado Del campo Cada vez Que hagas ejercicio Deberas hacerlo Con ambos pies Y dedicar Un tiempo Adicional A realizar Tiros Y pases Con tu pierna Mala Ay no Ay no Espero Les haya gustado Les haya servido Este tutorial No olviden Ponerlo en práctica Para que sean Unos Excelentes Delanteros No olvides Que si eres nuevo Suscríbete A este hermoso Canal Activando Esa campanita Para que Youtube Te avise Cada vez Que subimos Nuevos Videos Chulos Épicos Maravillosos De Fuchi Me despido Cracks Yo soy su amigo El vecino Y nos vemos En un próximo video Bye bye